Música Bueno, casi buenas tardes Buenas tardes a todos Bueno, soy Nelly Paz Niño Y estoy contenta el día de hoy De estar aquí en la inauguración de Mueblería Palito De verdad, un aplauso a todos los que están aquí Mueblería Palito da la bienvenida aquí A su local en Río Centro Sur Imagínense ustedes Ahora en el local 7980 Tenemos ya aquí en Mueblería Palito En Río Centro Sur Le damos la bienvenida Y de verdad que sus muebles son espectaculares Yo lo puedo decir, a mí me encantan Así que la mejor mueblería del Ecuador Mueblería Palito El día de hoy da la inauguración En el local 7980 En Río Centro Sur Así que están todos invitados Música La verdad es que no nos dejan hacer nada Mi querida Nelly Aquí me acabas de decir Ya entendiste por qué se llama Mueblería Palito Ya entendí Ya entendí por qué se llama Mueblería Palito Luego de años Estamos aquí instalados Pero nada, ya no están cachando No dejan hacer nada Oye, mi querida Nelly ¿Qué te parece la comodidad de esta cama de Mueblería Palito? Ay, a mí me encanta Te cuento que todos mis muebles son Mueblería Palito Yo tengo, debo decir Una cama desde hace 13 años ¿13? 13 años que la he cambiado Y la he cambiado Y le cortamos esta cuestión Le hacemos alguna otra cosa ¿Por qué? Porque de eso se trata Mueblería Palito Lo que haces es innovar Pero tú compras realmente muebles para toda la vida Sí, de verdad que sí Muebles para toda la vida A mí me han durado también muchísimo No los he cambiado todavía Pero bueno Cuando ya remodelé mi casa Hay capaz de cambiar eso Pero mi familia incluso Te cuento que mi mamá también feliz Todo el mundo feliz con esos muebles A mí me encantan Y amigos por mí nos quedamos aquí de largo Yo también me quedo aquí durmiendo Mientras todos van comprando Vendiendo y viendo todos estos nuevos muebles Porque la verdad es que está bonita La línea de los muebles Oye, pero la primera vez que me haces Una entrevista así acostado En la cama, ¿no? ¿Sabes qué? Me estaba acordando Y te iba a cumplir 15 años ¿Puedes creer eso? 15, sí te creo ¿Por qué tú me agarraste a los 15 barreando? Y imagínate que con Silvia Ponce Hacíamos este programa en una cama ¿Te imaginas? Por supuesto ustedes son hermanos Sí, no, imagínate Y eso de ahí hacíamos en una cama Y todo el mundo dice Oye, eso es loco Haciendo un programa en una cama Mira que estamos una vez más Estamos en una cama Imagínate, qué chévere Es más, por nosotros también Nosotros contentos porque Mueblería Palito Samuel Sedeño es cliente nuestra Hace 15 años también Increíble 15 años Guau O sea que con razón Que tienes ya 13 años con la cama No lo he soltado No lo he soltado No, porque qué bien Qué chévere Exactamente Totalmente original Te invito para que valga la ronda Se invites a toda la gente Que venga aquí a este nuevo local De Río Centro Sur Y que venga a comprar Con las nuevas promociones Que tenemos Pues así es Yo los invito a que vengan aquí A Río Centro Sur Local 7980 De Mueblería Palito Y que vengan a ver Todas las promociones Los muebles son espectaculares No se van a arrepentir Les va a encantar Totalmente cómodos Así que Para una cuñita rápida Esto queda justo al entrar A los cines A los supercines Sí, justo al lado Ahí al lado de los cines Lo van a ver ahí Pero en supercines Del lado izquierdo Ahí está Bueno Ahora sí ya Nos vemos No sean sapos No sean chismosos No sean chismosos Bendice A los que Inaguran este local Observando En sus compras Y ventas La justicia La caridad Puedan alegrarse Y contribuir Al bien común Y al progreso De la comunidad Bueno mis queridos amigos Esa sí es una sorpresa Para mí Y realmente para ustedes Me encuentro con Samuel Sedeño Aquí el propietario De Mueblería Palito Con algo muy novedoso Pues está abriendo Un nuevo local Aquí en Río Centro Sur ¿Cómo está Samuel? Antes de todo Gracias por la visita Marcelo Sí, como te estaba Convertiendo A otras cámaras Sí, un nuevo local Aquí en Río Centro Sur Justo estamos al lado Del Cine Supercines Sí, eso te iba a decir Una cuñita Vamos a mandarle a los cines Porque a lo que vas a entrar Al cine Directo tú nos ves Ya no sé Exactamente La verdad que Samuel Me ha encantado Porque como digo yo Mueblería Palito Es excelencia Y muebles Son muebles que duran Para toda la vida Justo yo estaba viendo Ahorita que entré Una cama que me encantó Digo yo tengo mi cama Como 15 años No, ya tienes que renovarla Ya hay un nuevo modelo Sí, la vi Linda me encantó Me dijo tu hermano Ricardo Me dijo Marcelo cuando quieras La cambiamos Le digo perfecto Ya vamos a ver Si cambiamos mi cama Pero antes de cambiar la cama Eso es para que sepan Yo tengo una cama 15 años La cama mía no chilla O sea Y yo si lo espalo El tema de las personas Que han comprado Es porque Ya cambian Es por el modelo Exactamente Nada más De la calidad Jamás Eso Por eso te digo Porque dura para todas Exactamente Varios clientes que tenemos Igual No, no La verdad que eso Y sabes que me da gusto Pues que abres un lugar nuevo Para la gente del sur Que no sabe Y puedes venir tranquilo A comprar Con la comodidad Que está en un centro comercial Área acondicionado Y no quiere decir Que por eso sea más caro Es más Tenemos promociones espectaculares Por este oficio Todo este mes de agosto Estamos con promociones A lo menos aquí en esta tienda Vamos a tirar la casa Por la ventana Tú sabes Ahora estamos con nuevos planes De financiamiento Crédito directo Yo siempre lo digo Con la cédula Solamente con la cédula Tú tienes crédito directo Mueblería palito Presenta la cédula Adicional algo Tenemos crédito corporativo Es decir que Para tus colaboradores Los empleados Empresas Los empleados Que nos están viendo ahorita Pueden decirle a su jefe Que tienen un beneficio Aquí en Mueblería Palito Un crédito corporativo Beneficio súper especial Para nuestros clientes Mira tú Eso no lo sabía yo Entonces que todos los amigos Que están trabajando En una empresa grande Y quieren adquirir sus muebles Con Mueblería Palito Pues tienen un Aparte Un descuento especial De cosas que podemos hacer Con ustedes Y beneficios Beneficios fabulosos Mira tú Me encanta eso Samuel Como siempre Y siempre la gente Me está preguntando ¿Sabes qué? El tema de las cortinas Que estamos viendo Con eso de las cortinas Que sale ahí Silvia Ponce Claro que sí Las cortinas Varios modelos de cortinas Igual con las promociones Les invito a que nos visiten Aquí en Río Centro Sur Justo diagonal a Super City Están cordialmente invitados Sí porque estuvimos viendo ahí En la inauguración El padrecito Vino a bendecir Pues este nuevo local Con la bendición de Dios Y gracias Samuel Por invitarnos Y hacer esto Totalmente realidad No solo para mí Sino para todos los clientes Que tienen por más de 30 años Que siguen en Mueblería Palito Cordialmente invitados Gracias a ustedes Porque sin nuestros clientes Sin nuestras personas Que siempre nos visitan Esto no fuera así Bueno Samuel La verdad es que esto Realmente va a ser un éxito Así que ya saben amigos Tienen que venir corriendo Aquí a Río Centro Sur Porque esto es Mueblería Palito Excelencia Inmuebles Cordialmente invitados todos Salud ¡Muéblería Palito! Piensa que yo...